Actualizado, 7 de mayo de 2018 12 y 48 H. Jesús Collado, natural de Valladolid, ha sido elegido Mister Internacional España 2018 en una gala celebrada en Los Realejos, municipio de la isla de Tenerife. El joven de 25 años, el nuevo guapo oficial de nuestro país, ha acabado sus estudios de Magisterio de Primaria en la Especialidad de Educación Física e Inglés, enfocado a niños de hasta 12 años y actualmente oposita para Policía Nacional. Vicente Llorac, representante de Valencia, fue nombrado primer finalista, seguido del representante de Navarra, Iona Álvarez, que se colocó como segundo finalista. Alejandro Beiro, en representación de Acoruña, fue elegido como tercer finalista. Sergio Ayala, conocido por muchos por ser concejal del Partido Popular en Medina del Campo y ex concursante de Gran Hermano VIP 2017, participó en el certamen como representante de Guadalajara y se hizo con el cuarto puesto. El resto del top 10 de finalistas lo completaron los representantes de Alicante, Las Palmas, Málaga, Jurense y Tenerife. El certamen de Mister Internacional España está dirigido por la organización Nuestra Belleza España desde el año 2013. Entre los ganadores más destacados de esta nueva etapa, ya que este concurso sustituye al antiguo Mister España, podemos encontrar a Alejandro Nieto, Mister Internacional Spain 2014 y ex concursante de Gran Hermano VIP 2015, o al vasco Rubén Castillero, Mister Internacional Spain 2017, cuyo reinado justo ha acabado. Mister España concursos de belleza Policía Nacional